Este año nosotros, pues, lo que queremos siempre es innovar, vender cosas nuevas, aprovechar hasta el último segundo, desde que empiezan, desde que llegan a las 9, hasta que se van a las 2 los que no comen y los que se van a las 4. Y por eso, también hoy, en este día, hemos querido presentar un baile, ¿vale? De nombre de todos los monitores, de parte de todos nosotros, ¿vale? Bien, esto ha sido los dos días, el ensayo. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador, a ver si hoy sale igual de bien o mejor que salió ayer. Así que vamos a pedirle un fuerte aplauso para todos mis monitores que vienen aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!